Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con los mazos para los nuevos, esta vez la clase dimensional, un mazo bastante sencillito de artefactos, al principio iba a subir un mazo un poquito más complicado combinando marionetas y artefactos, esto va a ser mucho lío para la gente nueva, así que nos vamos a lo básico, un mazo de artefactos, bastante sencillito, y os lo explico, pues básicamente aquí tenemos cartas como Icarus, que mete dos artefactos inmemoriales a tu mazo, león acorazado que mete dos artefactos analíticos a tu mazo, el maquinista del báculo que mete dos artefactos míticos a tu mazo, y el luchador metálico que mete dos artefactos radiantes, cartas pastas son eso, con esta carta de coste cero nueva podemos elegir los que metemos, aquí se ven los dibujos perfectamente, el analítico es un mundo uno por uno, que cuando muere roba una carteta, el inmemoriales un 3-1 por uno, que tiene investigado, el místico un 2-3 con guardia, que cuando lo juegas roba una carta, y el artefacto radiante da un coste 5-4-3 con asalto, último minuto, sexto turno, agrega de tu mazo a tu mano una carta de artefactos azaltos, si es el turno del oponente roba una carta, ¿vale? este se utiliza de finisher, el radiante, pues básicamente está un mazo, de corte mid-range, que intentamos empezar la primera a principio de partida con nuestros costes 2 y 3, que veis que tenemos bastantes, y luego tenemos cartas para robarnos artefactos, como el soldado frenético, Miriam video artificial, Aka, Aja, rabid, y tenemos algunas cartas para lidiar con la mesa, como basileos, ¿vale? metido basileos porque le parece una carta muy muy buena, exilia en área, para exiliar a uno solo tenemos la sustitución, y ahí ya tenemos unos buenos remóbalos. Carta muy importante en este mazo, el dispositivo acelerador, esta carta hay que conocerla muy bien, cuenta regresiva 3, los comandantes de artefactos que entran en juego obtienen poder de investidura, todos los artefactos que jugamos, si ponen artefactos, tenéis investidura, restaura un PP cada vez que juega una carta, artefactos. Pues dicho esto, vamos a ver qué cartas podríamos sustituir, vamos a ver la camarera, mano, y la más importante, esta, esta carta, si os gusta este arquetipo, esto es la base, ¿vale? Si en esta carta el mazo pierde bastante, pero con esta carta el mazo mejora una barbaridad, si tenéis alguna de usáis, aunque sea una, y estéis jugando este más básico, metedla, porque cuando la robáis, vais a notar muchas, muchas ventajas. ¿Qué otras cartas son interesantes? Pues mira, esta Sáfira, que evoluciona y sus puntos atales se convierten en X hasta el final del turno, X igual al número de las cartas artefactos, al de las que han sido destruidas durante la partida, o sea, es muy interesante, está el magna legado, inflige un daño a todos los combates de enemigos por cada carta artefactos, aliada que haya sido destruida durante la partida, creo que más caras no hay, el cambio de dimensión también está muy bien, si queréis jugar un mazo un poco más defensivo, muy muy buena, si lia a un solo bicho y encima te roba un artefacto, está muy bien, el tercer hack gravity, espinaria, si tenéis alguna espinaria encaja perfectamente en este mazo, la podéis inventar, espinaria es muy muy buena, y por todo lo demás, pues, casi que ya está el caño, de cristal no os recomiendo, la armadura mecánica si tenéis alguna también la podéis inventar, no está mal, y creo que ya está, porque las demás cartas, bueno, kokurux también si la tenéis es muy buena, en cualquier mazo dimensional, sí, ya está, sí, esos serían los cambios más o menos, vamos a jugar este arquetipo, vamos a echar otras partidas, y os voy explicando cómo se juega y vamos a darle cañita, vale, vale, dimensional o dimensional, solamente esa dimensional control, marioneta, control o marioneta más agresivo, aquí tenemos el dispositivo acelerador, por ahora no lo queramos, lo que tenéis que hacer siempre en esta maza es buscar costes 2 y 3, siempre, es el mulligan y quitaros todo lo que sea caro, ya lo iré escogiendo, además vais metiendo artefactos que también es muy barato, vamos a meter esto, 2, 3, 1, que están bastante bien, siguiente turno podemos usar la freedom ante y metemos 2 robots, bastante chulo, bastante chulo, mira que va a hacer de esta forma, que guay, vuelve a pegar la cara, vamos a poner el chilo, chacamos un poquito, intentamos ganar algo de daño, llevamos la prioridad nosotros, le ponemos la cara que limpia él, vale, sirve una carta que se me ha olvidado mencionar, y también es muy buena, si la podéis matar, porque vamos a matar, en este caso voy a matar gastos, porque ya queremos tener los finises pronto, y yo creo que vamos a coger incluso, a ver como vamos de costers, tenemos 2 y 4, vamos a poner esto para correr, porque ahora vamos a jugar para Celsus, y la sustitución, vale, o para Celsus, vamos, ahora vamos, y la ofensiva, y yo creo que la vamos a limpiar, es que vamos a eliminar, o no, vamos a matar un bicho con coce, es siempre molesto, siempre molesto para eliminarlo, si lo elimina como un bicho, y si se queda una eneta es una margeneta, y él lo sabe. La verdad es que la partida va a ser difícil de ganar así, pero por lo menos veis las opciones que puede llegar a tener este mazo si lo vais mejorando un poquito de lo que está aquí Y ahí va, estamos peleando bien, el problema al tener esas cartas más buenas va a llegar un momento de la partida que me saque como más valor a sus cartas y me gane Mira, hay híbrido Parece con este híbrido Al menos parece eso Vamos a jugar con el ofensivo y el luchador Algo más Es que es lo mismo Pues si juego esto, no voy a jugar lo otro Así que Recupero una Yo ya me quedo sin cartas En la que está generando más cartitas Tiene más granetilla Más balado que yo, ¿no? Uh, con eso sí que me gana como por valor Es una carta muy lenta que normalmente Yo por ejemplo no he metido las cartas de los artefactos primigenios Para no liaros En este caso específico No están, pero no os creéis que son muy buenas, ¿vale? Son bastante lentas Aquí me va a reventar porque me ha sacado mucho valor durante la partida Y va a aplastarme Pero ha sido por el valor de sus cartas Voy a paratar por el valor de sus cartas Bueno, puede que no pierda, ¿eh? Necesito mucha suerte Necesito que me empiezan a salir los artefactos A generar valor infinito Pero va a ser complicado Apuesta barrera hemos perdido Ahí he visto el potencial que voy a llegar a tener el dimensional Con unas cartas un poquito mejores Eso también está bien No vamos a quedar con eso como positivo No es como metiendo alguna cartita más El mazo mejora Vamos a probar Qué pena Qué pena Qué pena Que pena que no tengo otra marioneta Pero bueno, podemos Podemos Al menos Es que es tontería Bueno, lo hemos intentado Bueno, eso es una chorrada He evitado Lo he hecho para que no me pueda matar Simplemente, ¿vale? Porque si me puedo atacar He bajado un bicho Trae a mí Pero que no va a solucionarme nada Porque yo creo que no hay nada Que me permita Se ha visto bastante bien el mazo Habéis visto el potencial que voy a llegar a tener Con algunas cartas de más El artefacto primigenio Yo no lo recomiendo Si os gusta Si os ha gustado La verdad es que las cartas que hay en el artefacto primigenio Que llevamos ya una en el mazo Y hay otra más Si os gusta la podéis matar Y la podéis usar Eso ya es personal Me pasa que a mí me parece que ralentiza mucho El mazo Vamos a dar la partida A ver si nos ha gustado Vamos a hacer otra Valor imperial Imperial estamos ahí Si no sale la muerte de uno pronto Podemos hacerle mucho daño Con Basileus le podemos hacer muchísimo daño Puede que me la quede Me va a quedar Basileus O no Me lo he quitado Venga Vamos a lo barato Que si no gana los primeros turnos Me la iba a quedar porque es muy buena Porque casi que le puede llegar a ganar la partida con Basileus Bueno Si es un mazo hiper agro Ya las cosas se están complicando Pero ya va a la maquinista de lo acudo Vamos a jugar este Vamos a jugar este Realmente me están mejor Vale, es mi range Lo que pasa es que lleva los parceres Por tener un poquito más De curva Oh que bueno ¿Veis por qué? Porque va a ser muy bueno Bueno, recupero uno de maná No tiene mucho sentido No, pues juego esto Recupero uno Pues eso me ha venido genial Es cierto que lo tenemos ya en mesa Bueno, vale Está roto el mazo Deja de grabar Está roto ¿Por qué se ha rendido? Bueno Está más libre Y la gente No le gusta Que le fastidia Vamos a otra Vale, negromante Vamos a hacer un nuevo guayado Vamos a quedar esto Vamos a quedar todo Caramba con tal va con la fridamante esta me ha... la verdad es que si te salen los golem pronto es muy buena no había pensado, pero los golem como carta individualmente son bastante bonacillas con la fridamante están muy buenos golem, el de metida sobre todo, aunque el de guardia tampoco está mal perdón, 3-3 con guardia, está bastante bien como he dicho al principio del mazo, del vídeo, ya uséis máquinas, es lo mejor que podéis meter en este mazo y que se os muera este arquetipo, ahora para las devsets, porque están muy muy bien en fin, ahí está el arquetipo, que no han bajado el arquetipo delineación, están bastante bajados cualquier mazo de marionata pero bueno, sigue siendo un mazo muy jugable y tampoco es que sea malo, simplemente que no está a la altura, porque los dos mazos del meta actuales están muy guardados en fin, ahí está el arquetipo esto es un monstruo en serio esto es muy buen a rey como me dan... este mesabacian de bueno podría haber jugado también esto y esto por mi me gusta este mesabacian dio 4 ataques ya metemos los artefactos finisher y si en el turno podemos jugar a Icarus evolucionarla y ya vamos estamos contra un acerrani así que vamos a tener tiempo ahí le gasta su primera evolución eso es muy bueno y yo no gasta ninguna ahora voy a tener la primera para hacer su Icarus vamos, voy a hacerlo con otra vez sale vuelo que es ofensivo vamos a hacer esto vamos a ayudar de facto ni pego ahí tenemos un un super artefacto dos bichitos tenemos el golem ofensivo para matar a correr cosas para hacer sus para darnos más golem ofensivos para preservar más y el de facto radiante ya para ciudad la evolución son 6 la carita pero está mal la evolución es duro la evolución es duro duro vamos este le cura yo creo que vamos muy bien de evoluciones a ti suerte a ti suertesita yo creo que vamos a jugar ya unos adaptos. mal máximo porque así la carta... no puedo permitirme matar a ese bicho. mal super resultado. no, 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 no. me voy a venir en letal si me viene todo el hecho. por eso he ido así la masajuda. por qué te rita, es que no te mato. pero que pasa con la gente? pero que pasa hoy? bueno, pues iba a decir que un mazo no está mal pero... empezamos a estar condimensional porque la gente se rendirá. la conclusión final del vídeo es... este mazo está tan roto que la gente se rendirá. no, en serio. espero que... yo creo que con la primera partida se ha visto bastante bien como se maneja el mazo. aquí en la segunda partida no he visto nada. vamos a echar una. vamos a echar una más, ¿no? vamos a echar una más. vamos vampirico. la verdad es que está siendo de peor. la última historia me ha sentido un poco vacía. ha sido como en plan, he ganado por aquí. todo lo que pasa en modo libre es que la gente se rinde directamente porque no pierden nada. ya he perdido. pero si pierden algo. pierden tiempo. voy a pillar este y este. que necesita tanto el de robo. como el otro que me lleven para pegar. esta parte va a ser rápida. esta parte la podemos titular. jugar mazos. jugar mazos básico y que te venga un tier 1. jajaja. tenemos muy poca oportunidad, ¿vale? ya el arquetipo de poesía es malo contra su arquetipo. encima el mío básico y el suyo es tier 1. voy a dejar la partida para que la gente se destroza. para que veáis que yo también sufro. no lo intento, ¿eh? lo sufro pero lo intento. vamos a sacar bastante bicho con guardia y hacer cosita. la basilius puede estar bien. que madre mía. que es muy orgullosa. que es muy orgullosa. es lo que está haciendo, ¿eh? esta orgullosa. yo que estas muy orgulloso. pero hay algo muy bueno vamos a hacerlo a futuro como tenga el murciélago en la mano la madre de vida vale, se le va a curar que es malo de alguna forma en que no lo explique aguantando con algún guardia y luego tirando para hacer su... que es malo que es malo vamos a buscar el... que es malo 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 empieza la remontada creen en la remontada que es malo ahí va, va, va va, 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 va va, 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 va va, 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 va o sea, ya le muestro a lo que me mata, eh parece que no suena Lo tiene seguro, vamos. Lo tiene seguro. Aquí te harás que te ha tirado en esperanza, no, la ha limpiado la vida. La ha limpiado en la mesa, pero te harás cuenta que tiene 7 puntos de vida y te va a matar con un ufélago. Es cuando la realidad golpea fuerte sobre ti. Si os pasa esto, no os preocupéis, no es por vuestro mazo, es por el dedo. Es que llevo un mazo básico y por eso me están reventando. Este es un mazo. Siempre tiene que salir alguno de mis vídeos con el vampirico este y reventarme. Es que encima tengo que matar de bicho ese y me hago más daño. Bueno, si me tiene un murcibado le gano. Si es un desgraciado. Le gano. Tiene que ser un desgraciado. Muy, muy, muy desgraciado. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Venga, un cerradito. Ahora sí que sale. Bueno, pues aquí está el mazo de dimensional. Está guapo. No puede encontrar un murciélago. Qué raro, qué raro que no pueda. Mi mazo de 7500 viales, algo así que vale. Contra el murciélago que se carga todo. Es muy raro. Pero después de esa pequeña reflexión. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os resulte interesante el mazo. Si estáis jugando y la casa de dimensional os gusta. Esta es muy, muy buena opción para empezar. Como he dicho y he repitido varias veces. Si os gusta mucho este arquetipo de artefactos. Y a por Deus Ex. Porque las Deus Ex mejoran el arquetipo mucho, mucho. Seguiréis perdiendo contra los murciélagos. Porque están rotos. Pero eso no es culpa del arquetipo. Y nada. Eso es culpa de zigames. Cijuegos. Que se le ha ido la olla. Se le ha ido las manos. Y esos murciélagos, pues nada. Es lo que es. Así que, si os ha gustado, podéis darle al like. Podéis suscribiros para hacer con sus nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.